Mick Jagger tiene más de 50 años de carrera como el principal cantante de The Rolling Stones, una de las bandas más grandes e influyentes de la historia del rock, y por tanto, muchas historias que contara sus 75 años. El músico, originario de Darford en Inglaterra, estuvo casado dos veces, la primera vez con la joven nicaragüense Bianca Pérez Mora Macías y la segunda, con la modelo Jerry Hall. Sin embargo, son muchos los romances que ha tenido a lo largo de su vida, entre los que se encuentra uno muy particular, ya que se trata de una mujer con título nobiliario y ligada a la monarca más longeva del Reino Unido. Se trata de la princesa Margarita, hija menor de Jorge VI y la única hermana de la reina Isabel II, que antes de Harry o Diana, fue el dolor de cabeza de la familia real británica. Vea este poste en Instagram hoy. ¿No lo ves? Él está capturado en el mirror de la princesa. La relación habría comenzado cuando se conocieron en una fiesta en Londres, donde Jägger habría quedado eclipsado al ver a Margarita con un escotado vestido, lo que habría decantado en que dejara a su novia de la época, Chrissy Slimpton. Lee también. 7 curiosas cosas ilegales que la reina Isabel puede hacer sin enfrentar consecuencias La princesa, que en ese momento estaba casada con Anthony Armstrong Jones, conde de Snowdon, se valía de una belleza que Jägger reconoció, comenzado una relación secreta que según da por sentado la publicación habría generado que la princesa se excediera y fuera hospitalizada por una sobredosis de drogas. La biografía revela además otros pasajes desconocidos de Jägger, como su aventura con David Bowie, un romance con Carla Bruni, la modelo y cantante casada con Nicolas Sarkozy, o la persecución que habría hecho a Angelina Jolie en los 90, según indica Abse.es. La reacción de la reina Isabel el romance habría traído consecuencias relevantes en la relación entre Jägger y la realeza. La reina Isabel II nunca lo habría querido, puesto que habría tenido que intervenir para encubrir las potenciales indiscreciones escandalosas que la pareja habría cometido una y otra vez y que involucraban a la familia real. View this post on Instagram, check out the David. 2016 at 7 y 23 de la mañana PDT Sin embargo, lo que más le pesó al líder de The Rolling Stones fue la demora en haber recibido el título de caballero de la Orden del Imperio, reconocimiento que se entrega a ciudadanos destacados de Reino Unido y que ya habían recibido estrellas como Paul McCartney o Elton John. Esto, porque pese a que Tony Blair, el ex primer ministro de Inglaterra lo nominó en cinco ocasiones, la biografía del cantante asegura que la reina Isabel II se habría negado a otorgar el reconocimiento, considerando la mala influencia que habría sido Jägger en la princesa, con quien mantuvo una amistad por 40 años. Sin embargo, aunque la reina accedió a nombrar a Jägger como, ser, no fue ella quien realizó la ceremonia, sino que su hijo, el príncipe Carlos, heredero de la corona, ya que durante el evento ingresó a un hospital en Londres para ser operada de una rodilla, indicó el país. Aunque por su parte, Jägger devolvió la mano a la realeza, ya que la ceremonia se celebró un año y medio después de su nombramiento, retraso que siempre fue aludido a la apretada agenda de The Rolling Stone. Descubre a la princesa Margarita en Netflix La princesa falleció a los 71 años, luego de una vida marcada por diversos romances y excentricidades que supo conjugar a la perfección con su responsabilidad con la corona británica y su gran pasión, la expresión artística en todas sus formas. El tabaco le acompañó constantemente, se dice que consumía más de 60 cigarrillos al día, lo que generó finalmente problemas de salud importantes que mermaron sus apariciones públicas durante sus últimos años hasta que en 2002 murió. Víjate este post en Instagram Un portrait of a princesa. Swipe the seat. Apósts a Red by the Chrome. Arroba The Crown Netflix. On the Clie 19, 2017 At 12 y 11 del mediodía PST Si para muchos no era muy conocida como otros miembros de la familia real, la princesa Margarita ha podido ser reconocida a través de la serie The Crown que realizó Netflix, siendo calificada como uno de los personajes más fascinantes de la serie que revive la historia de la reina Isabel II. La serie muestra a la actriz Vanessa Kirby encarnando de forma excepcional a la mujer que causó controversia protagonizando las columnas de chismes por sus romances principalmente con el coronel Peter Townsend, un hombre divorciado cuya fogosa relación terminó luego de que ella no aceptara casarse con él ante la imposibilidad de disolver su matrimonio por la iglesia. Para la segunda temporada vemos cómo se gestó su matrimonio con el fotógrafo Anthony Armstrong, Jones. Para la tercera temporada, Netflix ha confirmado a la actriz Elena Bonham Carter, famosa por sus papeles en las películas de Tim Burton. La inglesa ha recurrido a Kirby para descubrir su personaje, sin embargo, asegura Vanity Fair, que ha acudido a un medium para contactar a la princesa y preparar mejor su personaje. Si bien, aseguran que la noticia es de una fuente anónima del sensacionalista The Sun, no es algo nuevo para la actriz, ya que en una entrevista a W Magazine hace unos años la propia Bonham Carter confesó realizar el mismo proceso contratando un espiritista para aclarar un dilema que estaba teniendo con el papel de otra famosa, Elizabeth Taylor. Etiquetes de esta nota Etiquetes de esta nota Etiquetes de esta nota Etiquetes de esta nota